Pasan las horas y las autoridades continúan buscando a decenas de personas que están desaparecidas, tal vez bajo los escombros después de esa fuerte explosión. Se cuentan centenares de personas que perdieron la vida y muchos más, aproximadamente 4.000 que están heridos. Se reportan cientos de personas que también están desaparecidas. En las últimas horas también se anunció una investigación a varios empleados del puerto. Ellos serán puestos bajo arresto domiciliario. Las autoridades catalogan la explosión de al menos 2.750 toneladas de nitrato de amonio como un accidente que para los expertos es como haber detonado una pequeña bomba atómica. Y nos conectamos en este momento hasta Beirut con una fotógrafa mexicana que estaba aproximadamente localizada a unos 20 minutos de ese puerto donde todo ocurrió. Su nombre es Mahanaim y nos envió el siguiente relato. Escuchemos. Hola, ¿qué tal, Carolina y Borja? Sí, la verdad es que el día de ayer fue un día muy impactante y muy duro para todos los libaneses. Beirut ya se ha declarado como una zona de desastre porque la magnitud de estas explosiones rompieron ventanas de edificios, de cientos de comercios, al igual que las ventanillas de vehículos. Hubo vehículos que se voltearon completamente y todo esto se pudo sentir en varias partes de la ciudad y en las afueras de la ciudad también. Los problemas que pude notar, o bueno, que hubo, es que los hospitales el día de ayer se declararon en colapso absoluto debido a que hubo una gran cantidad de lesionados que llegaban y seguían llegando. Pero por esa razón pidieron ayuda a enfermeros y a la Cruz Roja de otros hospitales fuera de la ciudad que por favor trasladaran a estos lesionados. El día de hoy muchas personas se están formando, hay filas enormes para poder donar sangre, que es lo que más se necesita del día de hoy. Te puedo comentar que el ambiente está muy triste, hay mucha incertidumbre, hay mucha impotencia. Es muy triste lo que se está viviendo el día de hoy. Gracias por ver el video.